Ay, 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 vale, verga, ya la vida Me miro chingón con un pinche panza de idas Ni de botas ni de marca El que es verga, saco un guarache, anda Recuerdo gente envidiosa que por ver, mami, brillar Me taparon la salida y que me salgo por atrás, tras, tras Vale, madre, así es el modo Era buscar lo mío, quedarme bajo el lodo Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy La moneda giró y ahora que manda soy yo Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy Ya no aguanto chingadera, respeto, respeto yo Tras, tras, me gusta pasarla chido A veces con facones y otras veces sin un cinco Yo le brinco, nunca dejo atrás los míos A veces sin un peso, pero con amigos Prendas caras, valenciaga y unos lentes en la cara Lo que algún día soñaba se cumplió y no siento nada El dinero y diamantes solo compra falsas caras Lo que de verdad vale es ver sonreír a mi mamá El morro ahora ganó y se ve diferente Lo que tengo por dentro no se cambia con billetes La firma, pariente, yo soy aquí el jefe La luz es el antro, los flash y la gente Ay, 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 vale verga ya la vida Me miro chingón con un pichipanzadidas Ni de botas ni de marca El que es verga está con guarache salda Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy La moneda giró y ahora que manda soy yo Ya no estoy, ya no estoy, ya no estoy Ya no aguanto chingaderas, respeto, respeto yo Me gusta tener amigos verdaderos Presumen de que ya no se vale Compa G.B., por alumbre viejo Y yo en la casa, ok Chao Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil